Sabíamos de las características del Alavés cuáles son, un equipo fuerte, un equipo defensivamente siempre que trabaja muy bien en bloque y bueno, es un trabajo defensivo en el primer tiempo muy pero muy bueno, no solamente defendiendo, con contragolpes buscando la espalda de Lodi, de Trippier en varias oportunidades, con salidas buscando generar la pérdida de pelota por medio nuestra y ahí encontrarnos con los laterales subidos y poder lastimarnos y bueno, no hubo ninguna jugada peligrosa pero sí esa sensación de vértigo cuando arrancaban los contragolpes. Nosotros no pudimos encontrar los caminos para poder tener situaciones como habíamos tenido con el Valladolid en el primer tiempo, acá el Alavés defendió mucho más fuerte y bueno, pasamos al segundo tiempo donde yo creo que ya la velocidad del juego empezó a ser diferente ya en el arranque del segundo tiempo y los cambios de Llorente sobre todo con Costa y Carrasco le generaron al equipo el vértigo y la velocidad que el partido estaba pidiendo. Para este partido entendíamos que la categoría individual en el juego asociativo, en los espacios chicos de Correa, de Joao y teniendo a Morata que estaba fresco nos permitía empezar el partido con esa posibilidad, entendiendo que los espacios iban a ser mucho más chicos de lo que nos imaginábamos. Al final pasó esto, el espacio chico, no pudimos entrar, era difícil en el primer tiempo para cualquiera de los que hubiese jugado porque el rival se defendió muy bien y ya en el segundo tiempo con el cansancio no tengo duda que el paso de los tres que han entrado, de Carrasco, de Costa y de Llorente nos dio vértigo, velocidad, uno contra uno y estas situaciones cuando nosotros que somos un equipo que nos cerramos cuando encontramos jugadores que en el uno contra uno nos hacen daño y no es tan fácil porque ya se rompe ese uno contra uno, tenés que saltar con otro central y ahí empiezan a aparecer los espacios para los equipos y ahí es donde se rompe y en el segundo tiempo sucedió sobre todo con Llorente, no podemos imaginar lo que pueden hacer los rivales y lo que nosotros podíamos hacer y bueno en este inicio salvo el empate con el Bilbao que también en el segundo tiempo habíamos tenido alguna situación para poder ponernos en ventaja nos tocó ganar, lo único que veo es que en esto no te puedes relajar, tenemos muchos partidos complicados vemos que no importa el equipo que se forme sino la actitud, la intensidad, la ilusión, el compromiso y lo vemos en un montón de partidos no solamente en el que nos tocó jugar hoy a nosotros así que estoy contentísimo con la respuesta del equipo porque podemos demostrar que tenemos una plantilla buena porque hemos cambiado 7 futbolistas a Levante, hemos cambiado 5 hoy y bueno y el equipo sigue respondiendo los necesitamos a todos y ahora más que nunca intentar hacernos fuertes sabiendo cuáles son nuestras fortalezas la verdad que nos sentimos bien, el equipo está respondiendo de una manera buena no hemos ganado nunca en el Camp Nou en Liga así que nada, esperemos que tengamos una oportunidad